En el tema de las casas de apuestas y las apuestas online, porque consideramos que es un problema grave que están viviendo nuestras ciudades, nuestros barrios más desfavorecidos, especialmente, y hay que luchar activamente contra un problema que afecta la economía de muchísimas familias y que genera ludopatía en personas habitualmente muy jóvenes. Hay dos datos que a mí me parecen especialmente preocupantes. El primero es que el 36% de las personas que se enganchan o bien a las casas de apuestas físicas o bien a las apuestas online tienen menos de 18 años. Es decir, la gente se engancha a estas apuestas siendo menor de edad. Y el segundo dato que me parece también muy preocupante es que de 2013 a 2017 las apuestas en las casas de apuestas físicas en las que vemos en nuestros barrios, en Aragón, han pasado de 27 millones de euros al año a 63 millones de euros al año. Se ha más que duplicado la cantidad de dinero que la gente se deja en estos lugares. Pensamos que es una lacra, hay quien compara este tipo de adicciones con lo que vivió nuestro país en los años 80 con las drogas en los barrios populares y desde Podemos estamos decididos a frenar esta sangría que deja en bancas rotas a muchísimas familias humildes y por eso en el programa electoral llevamos una serie de medidas que sería desde nuestro punto de vista muy importante implementar. La primera medida tiene que ver con las olas de operación de este tipo de establecimientos. Nosotros decimos que tienen que abrir a las 10 de la noche por el tipo de actividad que llevan a cabo. La segunda medida muy importante también especialmente para las apuestas online es equiparar su publicidad a la publicidad del tabaco o del alcohol de alta graduación. No vemos publicidad de tabaco en la televisión, no vemos publicidad de alcohol de alta graduación en según qué espacios y sin embargo estamos siendo bombardeados permanentemente en la televisión con publicidad de casas de apuestas online. Tanto así que el 75% de los equipos de fútbol de la Liga pues están patrocinados por casas de apuestas. También decimos que las casas de apuestas tienen que tener indicaciones, anuncios, como tienen las cajetillas de tabaco indicando a los usuarios que puede afectar a su salud. También planteamos distancias mínimas entre estos establecimientos y los centros escolares. Y por último hacemos un planteamiento de aumento de las tasas, de aumento de los impuestos que pagan este tipo de negocios para que así se pueda sufragar gastos sanitarios que se derivan de las personas que se enganchan a las apuestas y que acaban teniendo problemas de ludopatía. Nos parece un tema muy importante, nos parece que están haciendo mucho daño a la gente en los barrios populares y a la gente más humilde y estamos determinados si gobernamos a luchar de frente contra este tipo de negocios. Y sin más, le paso la palabra a Carlos Gamarra para que explique lo que hemos hecho en las Cortes de Aragón en estos últimos años en este tema. ¿Has tenido alguna lucha contra este problema que desde luego está afectando a muchísimas familias con consecuencias desastrosas, tanto económicas como emocionales? Y que afectan tanto a su persona como al entorno familiar, al laboral y al social. Una de las cuestiones que hemos reclamado en Aragón, además es una iniciativa que se vio aprobado, pero lamentablemente el gobierno de Aragón no la ha puesto en marcha, es restringir la publicidad de las apuestas de progresivas y los medios de comunicación. Evidentemente estamos hablando del ámbito autonómico aragonés, pero desde aquí hay un montón de medios de comunicación que tienen sede y difusión en Aragón, tanto de prensa escrita como de radio, incluso algunas televisiones también locales, que desde luego se podía evitar que echaran publicidad de las apuestas deportivas. Hay que recordar que Aragón tiene competencias plenas en materia de publicidad y también de apuestas. Por lo tanto, es verdad que habría cuestiones más complicadas como serían emisiones nacionales o por Internet, pero los medios de comunicación aragoneses se han aprobado en las Cortes de Aragón, aunque con el cumplimiento del Partido Socialista en el gobierno del Partido Socialista no han puesto en práctica esta medida. Otra de las medidas que hemos puesto y que también se aprobaron y que tampoco se han cumplido, es hacer limitaciones a la hora de dar nuevas licencias a las casas de apuestas. Es decir, no puede ser que en segundo lugar es una concentración que yo te daría como dramática de este tipo de salones y que en muchas ocasiones están muy cercanos a los centros educativos. Hemos pedido también otro tipo de medidas, como que el registro de autocohibidos, donde una persona que es consciente del problema que tiene se puede hacer de manera también telemática, se puede hacer desde el ordenador de casa y no tenga que pasar ese trago de ir presencialmente a los lugares habitarios para ello, que básicamente son el gobierno de Aragón y lo que tiene que ver también con la Dirección General de Interior y la unidad escrita de policía aragonesa y por lo tanto son medidas en las que hemos insistido. Y una cuestión importante que quería remarcar es que la nueva ley de deporte de Aragón, ley de deporte y actividad física, se aprobó con una cuestión muy importante y es que no pudiera haber publicidad ni patrocinio en cualquier tipo de espectáculo deportivo de puestas de partidas, es decir, ni en vallas, ni en complementos publicitarios, ni en las equipaciones de los equipos. Y es una cuestión que de momento no se está cumpliendo, es una cuestión que ha saltado al ámbito estatal, al ámbito nacional y que el actual gobierno en funciones socialistas ya ha manifestado que o bien lo piensa frenar o lo piensa recurrir de alguna manera. Por lo tanto, creemos que es un tema lo suficientemente importante para prestarle la atención debida porque sí que es un problema que está afectando a una cantidad importante de jóvenes y además yo creo que eso lo estamos viendo de un punto que dice ver. Es un problema que es muy difícil también de manifestar o de visibilizar, pero desde luego es un problema que es tremendo y que está afectando fundamentalmente a la gente.